En el día de hoy el pueblo obrero está cortando de manera total la 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires con miles y miles de compañeros, como parte de un piquetazo nacional que se está reproduciendo a lo largo y ancho del país. Hoy hemos salido a movilizarnos para denunciar el acuerdo infame que han firmado, orientado por el Vaticano, una cantidad de organizaciones sociales con el gobierno de Macri. Un acuerdo que ata de manos a los trabajadores precarizados y a los desocupados, que pretende garantizarle a Macri una paz social por tres años, comprometiéndose a no realizar ninguna medida de lucha hasta 2019, firmándole un cheque en blanco a un gobierno ajustador, a un gobierno antiobrero, a un gobierno que está atacando las condiciones de vida de los trabajadores todos los días. El pueblo obrero tomó la resolución de impulsar un plan de lucha nacional que va a continuar, que va a tener un jalón importante el 20 de diciembre, junto con el Zunda, los Zutebas Combativos, la Unión Ferroviaria de Oeste, es decir, con el sector del movimiento obrero. Y el polo obrero se constituye en una referencia, en el sentido de un movimiento clasista al interior del movimiento piquetero, que no tranza ni con este, ni con el gobierno de Cristina, ni con el gobierno de Dualde, ni mucho menos con el de la Rúa, al que le terminamos diciendo que se vaya. Y a exigir trabajo genuino, a exigir aumento salarial, a luchar por los reclamos de los trabajadores. Luchamos por trabajo genuino, luchamos por un seguro al desocupado, abajo la precarización laboral, vamos con todo el 20, hay que romper la tregua.